Lo que desecha una persona aún es útil para otra que bien puede reciclarlo. Y de eso hablamos esta noche, del reciclaje de los desechos que generan los habitantes de San Salvador. Tengo 21 años que están trabajando de acá. Seguimos siempre en la lucha, recolectando. Yo he sacado mis dos hijos y mi esposa, que los he sacado adelante, gracias a Dios, mis hijos. Y escuche lo siguiente. Según el Ministerio de Medio Ambiente, en el año 2019, los salvadoreños generamos casi un millón y medio de toneladas de desechos, de los cuales 61.949 toneladas fueron recuperadas. Es decir, casi el 4.1% fue recuperada para reciclaje. A la vez pidiendo a la gente que tenga conciencia con nosotros, en el aspecto de que ellos a veces tiran vidrios en las bolsas. Según la Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos, en San Salvador, son más de mil salvadoreños los que realizan ese trabajo en la capital. El desafío es grande, ya que se genera de 600 a 700 toneladas diarias de desechos. Esto significa que cada capitalino produce cerca de media tonelada de desechos al mes. Trabajamos con 60 rutas de recolección, 45 son del turno de la mañana, que tiene que ver con todo lo domiciliar. En la tarde se trabaja lo que es ejes preferenciales y botaderos y en la noche se trabaja el centro histórico. Hacemos la separación y le hacemos una disposición para volverlo a reutilizar, pues también ayudamos al medio ambiente. Desde que un ciudadano saca los desechos de su casa, el tratamiento tiene varias etapas y cada una tiene un costo. Pagó por recolectarlas de las colonias, por trasladarla al relleno y por la disposición final. Que se reducen a dos impuestos, uno de tasa de limpieza y otro de la disposición final. Seguimos tirando, seguimos quemando en ciertos momentos, seguimos utilizando sitios que no lo debemos de utilizar. Y todo eso pues conlleva a lo que dijimos inicialmente, el impacto a la salud y al medio ambiente. Visitamos el centro de San Salvador. Llegamos a un centro de recolección de reciclaje. Ahí nos brindaron algunos precios que se manejan en el mercado para aquellas personas que recolectan. Por ejemplo, el quintal de cartón se compra a 6 dólares. La libra de plástico ronda entre 10 centavos de dólar a 15. Cada botella de vidrio tiene un valor de 10 centavos de dólar. La libra de lata cuesta 5 centavos de dólar. Junto al reciclaje, algo que hay que tomar en cuenta es la capacitación y la enseñanza que se debe brindar ampliamente sobre el tema. El no reciclar causa la emisión de los gases de efecto invernadero que según la OMS afecta a nuestra salud humana. Entonces, recuerde que reciclar es tarea de todos. Si no lo hacíamos, empecemos ahora. Cuidemos lo que nos rodea. Ana Quintanilla para TEL2. Cabe mencionar que el reciclaje es diferente para cada material. Por lo que los recipientes deben estar señalizados en materia orgánica. Entre ellos están incluidos las verduras, como lo vemos en pantalla. También las semillas o las cáscaras de las frutas. Igual, otro recipiente que va destinado a plásticos. En los que van incluidos las botellas. Material de plástico que es utilizado en empaques o accesorios elaborados de dicho material. Hay uno destinado a insumos de aluminio, entre ellos latas o recipientes que se utilizan en la cocina. Algo que también se puede reciclar es el papel del que utilizamos en las oficinas, en el estudio con los niños, los periódicos o los cartones igual. Y les recordamos que en el año 2020 se publicó en el diario oficial la Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje. Que busca proteger la salud de las personas, el medio ambiente o fomentar una economía circular. Pero según un experto ambientalista, en el país falta más por hacer en este tema. Somos un país que genera grandes cantidades de residuos, que terminan sin una disposición adecuada en el ecosistema, en los ríos, en los lagos, en el océano. Y esto sin duda impacta la calidad de vida de la población y obviamente el bienestar de los ecosistemas. Frente a esto, una de las alternativas es el tema del reciclaje. No es la única y sin embargo hay que decirlo, tampoco resuelve de manera integral el problema, pero aporta a solucionar el problema. Entonces es una falta de conciencia ambiental que debería comenzar desde lo básico, desde las escuelas, desde los colegios. Y que hubieran materias ambientales para generar esta conciencia en la población.